Hoy se cumplen 64 días desde que se realizó la última visita familiar a los presos políticos en la cárcel del Chipote, una visita que de acuerdo a la ley debería efectuarse cada semana o cada 15 días, pero el régimen impuso una medida de crueldad extrema al espaciar las visitas cada 40 o 45 días. Sin embargo, desde que cuatro presos políticos mantienen una huelga de hambre en la cárcel, demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura, el derecho a la lectura y escritura en la cárcel y el derecho a la comunicación permanente con sus hijos menores y adolescentes, las visitas familiares han sido suspendidas de forma indefinida. Mi colega Elmer Rivas conversó con el jurista y defensor de derechos humanos Uriel Pineda sobre esta práctica de tortura agravada y nos cuenta la historia. Uriel, hoy domingo se cumplen 64 días que 27 presos políticos que están en las celdas del Chipote no reciben una visita familiar y permanecen incomunicados y aislados. ¿Cuál es la razón por la que crees que el régimen los mantiene bajo esas condiciones de tortura? Indudablemente que la agenda, digamos, en materia de derechos humanos en Nicaragua ha estado ocupada principalmente por el tema de los presos políticos, los tratos crueles inhumanos, las denuncias de tortura, las violaciones al debido proceso y cómo todo esto también configura naturalmente una política de persecución hacia la oposición y en consecuencia una posible comisión de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, las visitas de los familiares a las personas privadas de libertad, a los presos políticos, lo que permite es un flujo de información sobre estas condiciones que enfrentan en el centro de reclusión y en consecuencia lo que justifica por parte del régimen suspender la visita es evitar que siga fluyendo información sobre este tipo de trato, sobre las vejaciones y demás prácticas que pueden llegar a constituir sin lugar a duda una práctica de tortura. Entonces, este flujo de información que hay sobre el trato de los presos políticos empieza a dominar la agenda internacional sobre Nicaragua en materia de derechos humanos principalmente y en consecuencia es una publicidad negativa para el régimen. Lo que puede explicar la restricción de la visita familiar en todo caso es cortar ese flujo de información y que la noticia no trascienda más allá del impedimento de las visitas familiares. Hay presos políticos como Miguel Mendoza, Dora María Telles, Irving Larios y Roger Reyes que iniciaron una huelga de hambre hace más de un mes demandando precisamente el cese de ese régimen de tortura y de aislamiento, pero el régimen por el contrario lo prolonga. ¿Se trata entonces de una represalia también a un acto de resistencia? Hay que comprender en este sentido que el objetivo principal de la tortura es el quebrantamiento de la voluntad de la persona. Entonces, si de forma valiente, de forma contundente, los presos políticos resisten y encima toman medidas como esta de asumir huelgas de hambre en demanda del cumplimiento de sus derechos, lo que sucede en todo caso es que el régimen eleva el nivel de presión sobre ellos, la estrategia, digamos, para quebrantar su voluntad y que desistan de este tipo de prácticas. Pero ¿por qué es importante o trascendente para el régimen romper estas huelgas de hambre o estas manifestaciones valientes o estas acciones que finalmente mantienen viva una llama de esperanza? Porque el encarcelamiento no ha sido suficiente para quebrantar su voluntad y su determinación, su compromiso con la lucha por la libertad de Nicaragua. Es importante para el régimen que esto cese, porque las acciones que puedan emprender los presos políticos desde el interior de las cárceles puede alentar el temor principal del régimen algún brote de protesta o algunas acciones a lo externo de las cárceles del régimen. Entonces, probablemente la justificación, además de la naturaleza cruel del régimen, por lo cual se acentúa la represión, el aislamiento, es buscar cómo romper esa huelga de hambre, esas manifestaciones de inconformidad, esas presiones de resistencia a los precios políticos para que finalmente no repercutan ni alienten acciones fuera de los centros de reclusión, que es el principal temor del régimen. Uriel, ¿y qué dicen las normas internacionales de derechos humanos sobre las responsabilidades del Estado que tiene en aislamiento a presos políticos en huelga de hambre? Bueno, aquí hay varios ejes de análisis. Por ejemplo, existe normativa a nivel internacional, por ejemplo, los principios de Malta asociados al deber del Estado en cuanto a la huelga de hambre, es decir, cómo debe de garantizarse el suministro nutricional elemental, cómo debe de monitorearse de alguna manera por médicos independientes que no busquen cómo quebrantar la voluntad y determinación de la persona que da libertad que está en huelga de hambre, entre otras cosas. Pero aquí hay elementos más graves, es decir, aquí yo no quiero decir que esto se limita, digamos, a un protocolo, a unas recomendaciones en función de qué hacer como autoridad cuando una persona privada de libertad o una persona como gesto de protesta decide entrar en un proceso de huelga de hambre. Aquí hay algo mucho más profundo y esto tiene que ver con esta cadena de acciones del régimen de cómo se han hecho detenciones ilegales, cómo se ha obstaculizado el derecho de defensa, es decir, donde no pueden tener representantes, donde los representantes de los procesados no pueden ejercer libremente su profesión, el derecho a la defensa, es decir, aportar medios de prueba en los diferentes procesos, cómo también se ha obstaculizado o cómo se pretende determinar la responsabilidad penal con tipos penales deficientes que claramente se encuentran confrontados con el contenido sustancial de derechos humanos como la libertad de expresión. Es una cadena de acciones que ha convertido al poder judicial en Nicaragua en la última instancia represiva del régimen Ortega Murillo para naturalmente cometer o concretar una política de persecución que el resultado de la implementación de esa política conlleva naturalmente a la Comisión de Crímenes de la Esa Humanidad por un resultado y ese resultado es la privación de la libertad en contravención a las normas del derecho internacional. A pesar de ese régimen de tortura sostenido por más de 16 meses, el régimen no ha podido precisamente quebrantarlos, hacer que los reos de conciencia se declaren culpables de algo que no han cometido. ¿Pero qué efectos tiene eso entonces en las intenciones del régimen de criminalizar a las voces críticas? Aquí hay un elemento que debe de valorarse desde una perspectiva más integral y son las diferentes etapas de encarcelamiento y represión. Es decir, en 2018 cualquier activismo era severamente castigado y terminaban en prisión y eso derivó naturalmente como si fuera insostenible una ley de amnistía. La segunda oleada que empieza por descabezar los movimientos opositores en Nicaragua y que encarcela a quienes aspiraban, digamos, a competir en una elección en Nicaragua, esa oleada lo que buscaba era descabezar cualquier esfuerzo opositor y de alguna manera se logró ese objetivo, se ha desmantelado en buena medida las estructuras opositoras, no así la voluntad del pueblo de resistir. Entonces estamos en una nueva oleada y esta nueva oleada tiene un alcance, digamos, a sectores medios opositores o cualquiera somos de amenaza para el régimen y al haberse acabado, digamos, las opciones del régimen en el sentido de ya no hay oposición a la cual reprimir, entonces su desconfianza interna es lo que empieza a aflorar y lo que puede justificar, por ejemplo, las acciones emprendidas contra funcionarios del Poder Judicial, es decir, contener cualquier explosión interna. Lo que quiero decir con esto es que hay como diferentes momentos, de manera tal de que ya no se busca ni se necesita por parte del régimen justificar la detención de estas personas o amedrentar de alguna manera otros esfuerzos opositores. Lo que están haciendo ahorita es un mecanismo de contención a lo interno del régimen para evitar cualquier explosión social, que es lo que siempre han querido, y sobre todo cualquier acto de traición que eventualmente podría tener un costo político para el régimen. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, naturalmente esto no está encaminado a buscar que se autoincriminen o a buscar sus condenas. Esto tiene que ver más que todo con un elemento de contención tanto externo como interno de las cosas que puedan desatarse o que puedan derivar de un descontento social generalizado que persiste en el país ante esta relativa calma, por así decirlo. En este 2022 hay 26 nuevos reos de conciencia entre sacerdotes y familiares de perseguidos políticos que también son acusados de conspiración y propagación de noticias falsas. ¿Cuál es tu valoración sobre estos nuevos juicios políticos? La Iglesia mantenía una voz firme por algunos de sus miembros más característicos o emblemáticos y por eso se hace necesaria la represión contra la Iglesia o contra representantes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque era la última voz crítica dentro del país a las acciones de represión del régimen. Entonces, lo que justifica o lo que explica más bien la arremetida contra la Iglesia es que era la última voz crítica y esto dio como punto de partida al último viraje represivo del régimen, es decir, ir contra los menos leales dentro de su estructura o ir contra las personas que no consideran de confianza en las estructuras del régimen y por eso la persecución también a lo interno del Poder Judicial y otras instituciones públicas. ¿Por qué? Porque ya no hay, digamos, un estamento social, una estructura social a la cual reprimir y ahora su único enemigo es la inconformidad interna que puede tener el régimen. De manera tal de que lo que ocurre con la Iglesia no solo atenta contra la libertad religiosa desde una perspectiva formal de los derechos humanos, sino que se explica desde la estrategia represora y concatenada que ha tenido el Estado o prácticamente el régimen Ortega Murillo contra la sociedad en su conjunto. Es decir, todas estas acciones encaminadas a mantenerse en el ejercicio del poder finalmente son un ataque contra la población civil, quien ha sido censurada por parte del régimen y lo que impera en el país es un ambiente de zozobra, un ambiente de miedo para hacer frente, digamos, a este tipo de violaciones a derechos humanos, a este tipo de desarticulación de cualquier expresión de organización social en el país. De manera tal de que lo que consuma este plan o estrategia represiva era silenciar a la última voz de crítica que quedaba en el país, que estaba representada en este caso por la Iglesia Católica. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.